Hola, hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, acá empieza una nueva edición de Beto a saber y hoy estará con nosotros la congresista Marta Moyano, cuya hija, acabamos de descubrir, es una gran cantante. Así que hoy van a conocer el lado artístico de la familia Moyano, pero eso viene más adelante. Vamos a empezar con la noticia del día, que sin duda es esta demanda descarada, absolutamente indignante, del terrorista Víctor Polay Campos, cabecilla del MRTA, que ahora ha demandado al Estado peruano porque atentan contra sus derechos. Mayela, por favor Mayela. Entonces, que ahora los victimarios se hagan las víctimas no es nada raro, es el estilo, ¿no es cierto?, de los subversivos, ¿no? Pero lo interesante aquí es que su demanda ha sido aceptada, ha sido admitida. Y hemos pedido las opiniones de algunas personas que saben y conocen el fenómeno, como el almirante Jean Pietri, que ha sido directamente una víctima del movimiento revolucionario, entre comillas, Tupac Amaru, los emerratas, los carrucos asesinos del MRTA. Ahora, vamos a escuchar en un ratito las declaraciones del almirante Jean Pietri, pero sigamos revisando este proceso. Hay mucha bulla. Lo siento, no puedo... son muy sensibles. Me desconcentro. Vamos con las declaraciones de Jean Pietri mientras se calma un poco el set. ¿Cómo está, almirante? Acabamos de ver en las noticias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido una demanda de Víctor Polay Campos contra el Estado peruano. Bueno, la Comisión es un amarracho. Son sumamente izquierdistas. Siempre han estado en contra del Perú. Y no me extraña en absoluto que hayan hecho este tipo de acción. Ellos juegan en parí con los terroristas peruanos. Esa es la palabra. Juran en parí con los terroristas peruanos. Además de los antecedentes, ¿no? De que ya antes terroristas han ganado juicios. Este hombre... la gente no sabe todo lo que ha hecho. Hay más de 40 personas que estuvo retenido, incluido el vicepresidente de Bolivia, Samuel Gloria. Y aquí en el Perú mataron a varias gentes con un tiro en la cabeza y lo tuvieron en cubículos de un metro o dos bajo tierra. Y cuando salieron tenían hasta escorbuto, creo yo, que se pasaron dentro de la Comisión. Y ahí está pues la mano de... Uy, está la mano de Diego García, está allá. Y de la izquierda dura, recalcitrante que tenemos en el Perú. La gente tendría que levantarse y protestar. Y de una vez por todas, mandar al cacho a esta bendita Comisión y a la Corte. Que lo único que han hecho es enredar la política de nuestro país a favor de los terroristas y de los de izquierda radical. Bueno, suscribimos por supuesto las palabras del almirante Jean Pietri. Y vamos a presentar a nuestra invitada esta noche. Está en nuestros estudios la congresista Marta Moyano. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Beto. ¿Cómo estás? ¿Qué podemos decir de este nuevo atropello, de esta nueva burla al pueblo peruano? Con la admisión de la demanda del terrorista Polay Campos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él dice que se ha violado sus derechos, las garantías de su proceso judicial. Y que él es víctima de condiciones carcelarias inhumanas. Esta última línea me resulta francamente repugnante. Porque recuerdo perfectamente lo que eran las cárceles del pueblo. Que el movimiento de asesinos que lideraba Polay Campos tenía reservados para los secuestrados. Sin ir muy lejos, Héctor Delgado Parker, hermano de Genaro Delgado Parker, el otrora dueño de Panamericana Televisión. Ellos eran metidos en una especie de tumbas, ¿no? Sepultados vivos, en un espacio en el cual ni siquiera se podían poner de pie. En un espacio equivalente a un tanque de agua. Tenían que estar encogidos como momias durante semanas y meses. Pero este asesino nos dice ahora que no tiene las condiciones carcelarias necesarias. ¿Qué te parece? Bueno, primero, decirle desde acá a la señora Dina Baluarte que por qué de inmediato nosotros debemos empezar a salir de esa porquería, de esa comisión y corte. Para empezar, ¿no? No me asombraría, no me asombra primero que lo hayan admitido. No me asombraría después que ordenen al Estado pagar porque ese es lo que quiere, ¿no? Porque finalmente lo que quiere este tipo es plata. Porque él falta un poco tiempo para que salga. Lo que quiere es plata. Y como el Estado peruano se ha arrodillado varias veces durante varios años ante esta corte y esta comisión, entonces esperan que nos arrodillemos de nuevo. De aquí lo que tenemos que hacer de inmediato voy a solicitar y que se pudiera llamar al Ministro de Justicia o al Premier para que nos explique cómo va a ser la defensa ante esta comisión, ante esta situación. Pero esta decisión la puede tomar la Presidenta, la puede tomar el Ejecutivo de manera independiente. La puede tomar el Ejecutivo con el respaldo del Legislativo. Se puede hacer una denuncia porque si no hacemos eso vamos a seguir siendo sometidos a lo que estamos sometiendo ahora. La indignación de ver nuevamente en pantalla el rostro de este asesino y que esa comisión que tiene claramente un sesgo ideológico, porque eso no está en debate, tiene un claro sesgo ideológico, por eso que lo van a aceptar. Y además nos va a hacer la demanda y lo van a ganar. Eso es lo que pretende este terrorista, ¿no? Bueno, lo que me sorprende es que, de acuerdo a la información que nos ha llegado, este proceso supranacional fue interpuesto por un grupo de personas, entre las que destaca, dice, el ex-ministro Javier Valle Riestra, familiares de Polay y los abogados César Oyola y Javier Mujica. No puedo creer que Valle Riestra haya defendido un caso como este. No puedo decir nada respecto a eso. Me asombra realmente que esto suceda. Bueno, el señor Valle Riestra no está en su sano juicio, ¿no? Claro, no debe estar en su sano juicio para hacer eso. Si está defendiendo a un asesino sanguinario como Polay, claramente no está en su sano juicio. Y aquí la excusa no es finalmente que porque es abogado y puede defender a quien quisiera, obviamente, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de lo que ocurrió en el país, estamos hablando incluso de la propia dignidad nacional, ¿no? Porque imagínate que eso se puede aceptar teniendo abogados como de la talla de Valle Riestra ahí defendiendo a un terrorista contra el Estado peruano. No, pero además lo que dice el texto de la noticia es increíble. La denuncia ha sido admitida en el año 2022 y en esta se detalla que Polay fue condenado por terrorismo violando el principio de legalidad y que las condiciones carcelares que se le impusieron afectaron su integridad personal. Y más adelante se dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿comisión o corte? Siempre confundo las dos, la comisión. ¿Puede recomendar una solución amistosa? No, y si no prospera, será la CIDH la que determine si hubo o no hubo violación de derechos humanos de este pobre angelito, ¿no? Pero Beto, esa es la estrategia terrorista disfrazada de defensa de los derechos humanos. Lo mismo pasó con los asesinos de la residencia. Así es. Lo mismo pasó con los terroristas del MRTA, ¿no? Que al final salían personajes como Rocío Asilva Santisteban a los programas. A defenderlos. Y a decir, ejecuciones extrajudiciales, pobrecitos estos combatientes de la libertad, estos adolescentes indefensos que los han matado por la espalda. Bueno, esperemos que todos alcemos la voz, que de inmediato el Ministro de Justicia, sin esperar que se le invite al Congreso, debería ir a presentarse al Congreso para que nos pudiera explicar cómo va a ser la defensa del Estado. Y que pedirle, en todo caso, a la señora Aina Golote, que de una vez nos armemos de valor y retirarnos de esa porquería de convicción y de corrupción. Completamente de acuerdo. Venimos ahora con... Sigrid Bazán defiende a Guillermo Bermejo. Bueno. ¡Gracias!